Boriciz Aguirre en la presentación de una nueva aplicación quiso confesar cómo ve a Tamara Falco o Íñigo Nieva muy enamorados. Si te pregunto por la boda del año, ¿qué me dices de Tamara Falco? Que deseo para ellos la máxima felicidad. Yo creo que son una pareja muy enamorada y las parejas enamoradas se casan y todos tenemos que desearles felicidad. Por otro lado, no despeja la duda de si será una de las ausencias notadas en la boda, aunque les desea lo mejor. Tendrías que haber estado en eso. No sé, la verdad que no, lo sé. Echaremos de menos en esa boda. No lo sé, no lo sé. Él por su parte cumple hoy 31 años con Rubén Nogueira y lo celebrarán junto a Alaska en el Hotel Palas.